Hay mucha participación este día, 14 de agosto. Es un día importante en las fiestas de Elche. Y seguimos recibiendo a muchos entrevistados, muchos invitados en este día grande de nuestras fiestas patronales. Me encuentro ahora con Pedro Miralles. Pedro... perdón. Pomárez. Pomárez, perdón. Pedro Pomárez, que es productor teatral y ex San Juan del Misteri de Elche. Por lo tanto, ¿estás muy vinculado también en las fiestas? Muy vinculado a las fiestas y al Misteri. Casi 30 años de mi vida. La gente me recuerda mucho por la calle ahora mismo como San Juan. Y bueno, hicimos camino al andar. Y ahora hemos pasado el testigo y aquí a visitar a Aquimedios. Que bueno, con todos los respetos y cariño a otros medios ilicitanos, este es el medio que más se hace eco de nuestra, mi compañía, que es la compañía referente de teatro musical en la Comunidad Valenciana y en España. ¿Cuál es su nombre? La compañía de teatro musical de España y Peca Baila Kids. Y bueno, hoy estamos en las fiestas de Escatrón, Zaragoza. Nosotros no, nuestra gente. Mañana en Villarrobledo. Hemos estado en el Festival de Camargo. Y seguramente para las fiestas del Che del año que viene ya tocará después de muchos años que una compañía ilicitana esté presente en las fiestas del Che. Así que tenéis una gira con varias actuaciones recorriendo varias ciudades de España, por lo que estás diciendo. Sí, una gira por los principales teatros y espacios escénicos de España. Y bueno, por darte un ejemplo, de octubre a enero hicimos como 100 actuaciones. Desde el Cursal de Donostia hasta el Palacio de la Ópera de la Coruña, el Tanto Príncipe de Alicante. Habéis recorrido varias ciudades con esa gira. Bueno, hay semanas que tenemos a 49 personas en gira. Por eso digo que es una compañía referente. En general la gente lo sabe. Y bueno, mucha gente me pregunta por lo que te he dicho. Que por qué no actuamos en las fiestas del Che. Pero bueno, creo que pronto nos vamos a reunir con la concejala de fiestas. Para las próximas fiestas proponer una gira aquí en el Che. Pero bueno, ya que me brinda, como siempre, la ocasión aquí en medios, pues yo digo que actuamos donde nos contratan. Porque a veces parece que no queremos actuar en nuestro pueblo. ¿Quieres lanzar un mensaje para que esa gira venga a el Che el año que viene? Bueno, al Gran Teatro venimos una vez al año. Que será el 2 de enero del año que viene. Y bueno, mi llamamiento, ya te digo. Tú eres muy joven. Pero la gente me conoce muchísimo aquí en el Che. Por el misterio y como San Juan. Y al igual que los teatros musicales, el teatro musical no se ha inventado ahora con Matilda o con el Rey León. Yo hice en Madrid la Bella y la Bestia, los Miserables. Iban a muchos autobuses de el Che. Quiero decirte que yo creo que como ilicitano y una compañía ilicitana, pues nuestro mayor premio no es triunfar en el Teatro de la Latina de Madrid, que también lo hemos hecho, sino ofrecer nuestro trabajo a los ilicitanos y a las ilicitanas. En la ciudad donde habéis crecido, en donde habéis nacido, ¿verdad? Que he crecido, bueno, yo he estado muy vinculado a la Semana Santa, a las fiestas, como tú bien has dicho. Y ya te digo, y en el misterio, para mí, yo siempre venía desde México a cantar el misterio. ¿Desde México para cantar el misterio? Desde México, muchos años, sí. ¿Y cómo calificaría esa experiencia como San Juan en las presentaciones del misterio? Yo, el San Juan, venía a rezar a la Virgen cantando. Y para mí, imagino que, bueno, la mayoría de la gente conoce a Sixto Marco, por ejemplo, en Gloria a Estés, seguro. Y él decía algo que era injusto decirlo, pero decía que después de él, el San Juan en el Che era yo. Ahora está Piñol, hay mucha gente que ha estado, pero sí que hago un alegato, fíjate. Con cariño también. A mucha gente que ha estado en el misterio, como José Gómez, que ya no está entre nosotros. El cartero. Muchísima gente a la que nunca se le ha reconocido nada. Y se les debería de reconocer. Yo siempre estoy reivindicativo, Ángel lo sabe. Pero lo digo con el máximo cariño. En su momento, Carlos González nos trató muy bien. La verdad es que te digo una cosa. Anteriormente, la anterior legislatura, no teníamos tiempo en fiestas para venir aquí. ¿Vale? Sí. Pero bueno, lo último que hicimos fue en el Ordebaix, en fiestas, con Pablo Ruz, siendo el concejal. Así que, bueno, estamos muy felices. Hemos hecho una parada para estar aquí. Y haremos hoy la ROA. Y la experiencia del misterio, pues es eso. El misterio no se ha inventado ahora y para que fuera patrimonio de la humanidad, hubo mucha gente antes. Ya no solo conmigo, sino antes de mí. Y el mérito es mantenerse, pero también aquellos que contra viento y marea, contra guerras, contra otra involución cultural que había hace muchos años, mantuvieron el misterio. Que no era Plácido Domingo ni nadie así. Era la gente del pueblo, nunca mejor dicho. Bueno, Pedro, nos gustaría que acabáramos con un mensaje reivindicativo. Ya habías anunciado algo. Pero nos gustaría que valoraras el estado de la ciudad, una opinión, una propuesta de mejora. Yo soy ilicitano hasta la médula. Cuando estaba en México durante 10 años, se emitían que el alcalde entonces, Manolo Rodríguez, bueno, me daban las gracias porque poníamos fotos del misterio y del huerto del cura. Y de las fiestas, pues cada vez mejor. Maravilloso, la charanga que hacía mucho tiempo que no la veía, espectacular a la gestora, a Fernando. Mucha participación también. Muchísima participación. Aquí ahora muchísima comida, buena comida. Y bueno, el misterio maravilloso, quiero decir. Hoy empezamos con la vespra. Claro, y la vespra, mañana la fiesta. Y bueno, de acuerdo a que es una manifestación cultural y patrimonial, pero sobre todo, es una manifestación de fe de los ilicitanos creyentes. Que no tienen que ir a misa. O sí, yo últimamente no voy a misa. Pero voy a la iglesia. Muy bien, bueno, pues con este mensaje nos quedamos, con este mensaje de Pedro. Ha sido un placer atenderte en el sede aquí, Grupo Comunicación. Te deseo unas felices fiestas en estos dos días grandes que nos quedan de fiestas. Y felices fiestas, patronales. Pues muchas gracias. Felices fiestas a todos ilicitanos y ilicitanas. Y a mis amigos Ángel, Carmen. Agradecido porque todos los medios se hacen eco de nuestros éxitos. Pero a la altura de los medios de Madrid o de España, el medio que se hace con nuestros éxitos eco es aquí, medios de comunicación. Por eso en Valencia la vamos a liar muy gorda a partir de octubre. Y vais a tener la exclusiva de un bombazo. La exclusiva de un bombazo, muy bien. Pues con eso nos quedamos. Un bombazo cultural, eh. Un bombazo cultural, eso es. Que queda ahí. Que la cosa está. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Elche. Gracias.